nueva partida y un día más otro episodio de gta y tomar algo de tiempo familiarizarse con estos controles no había ojas y activé el moto mi bici se fue a cuenca donde está mi bici duri duri hora de activar los modos me olvidé activar los subtítulos corre carlo corre a qué nos esperaba esto déjenme pasar déjenme pasar ok me estoy acostumbrando con los controles un coche de los balas y tranquilo bro avanza 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 miren cómo se mueven las patitas del pato miren cómo se mueven las patitas del pato hasta aquí llegué adiós señores adiós de epa te trolleé primera misión completada por alguna razón brillo en la calle vamos en el burger móvil llegamos al barbe porque estoy brillando en mi coche señor y aquí vamos casi 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 lo siento hasta luego señor mucho gusto se está enojando mira mira debajo del coche a máxima velocidad hostia mucha velocidad baja cj pero paco pero estamos al lado y me so que te llega pinta pinta no me digas que no alcanzo no me digas que no alcanzo por ser pato eso eso ahora sí alcanzo desde este ángulo alcanzo desde este ángulo alcanzo ok tengo que usar el nitro con mucho más cuidado baja 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 oh soy un crack espera tengo una moto hamburguesa porque estoy usando coches puede que tenga que instalar otro mot de nitro pero este de aquí es muy divertido la verdad intentémoslo una vez más donde era acá intentémoslo una vez más tentación de tentación no es mucho ustedes ignórenme por favor yo solo soy un patito inocente bolsa para rociar con... ok ok tengo una mejor idea ¿listo? pata pata tú no viste nada ok 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 les pinto el coche gratis señores les pinto el coche de manera gratuita ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no sabe conducir? aquí es, nos vamos y sin ninguna casualidad humana freno máximo a mí se los pica piedras 200 dólares soy millonario soy millonario oh estamos reclutando estamos reclutando a nuestros amigos ¿sabes qué Raider? eres un muy buen aliado pero tengo mejores aliados ¿aliados? ¿dónde están? ¿aliados? ¡aliados! ¡aliados! ¡ahí están mis aliados! ¡ahí están mis aliados! ¡ahí están mis aliados! ¡no te metas con el mundo de las aves! ¡eh los pollos están hablando! ¡jajaja! ¡jajaja! ok, solo unos cuantos van a poder venir con nosotros sube Raider Raider no, Raider Raider ahí estamos, ahí estamos ¡ay no! hay que hacer algo contra este tipo yo solo quiero un poco de paz ¿aliados? ¡aliados! ¡no se pierdan! ¡aliados! ¡aliados! ¡no! ¡a él no! aquí, 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 aliados ¡aquí! ¡aliados! ¿qué está pasando? aquí, este señor ¡ataquen! ¡ataquen! ¡al señor! ¡ataquen! ok, yo doy el primer golpe ya, ahora sí ¡aliados! ¡aliados! ¿aliados? 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 ¿rider? algo me dice que Raider no es muy inteligente ¡jajaja! ok, tendré que hacerlo yo porque yo siempre hago todo ¡policía! ¡ayuda, policía! ¡ayuda! ¡no! ¡hey! llegaron mis aliados caminando ¡no! ¡jajaja! ¡qué loco! ¡ahora sí! ¡ah! ¡sí! ¡ahora sí! ¡jajaja! ¡jajaja! ese no es el enemigo señores ese no es el enemigo señores ese no es el enemigo seguidme, amigos seguidme y vamos entremos a la casa abandonada ¡ataquen! 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 ¡qué inútiles! ¡qué pollos más inútiles! esperemos, dejemos que la policía nos pegue ¡está! ¡atáquen a la policía! ¡atáquen a la policía! ¡atáquen a la policía! ¡atáquen a la policía! ¡jajaja! ¡jajaja! epa 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 casi más respeto para mí eso es lo que creo que es esos son los que creo que son amigos míos sabía que lo lograría nunca perdí la fe ¿dónde está yendo? amigos ahí no estoy ¿dónde está yendo? ¡tú number nine! ¡tú number nine! ¡nos están rastreando! ¡nos están rastreando! ¡nos están rastreando! ni tranquila ¡jaja! madre mía que mala punta get there ¿policía? 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿que pasa con la policía? ¿que esta pasando? ¿que? ¿Qué fue eso? Hay un coche del cielo Lo vi, lo vieron Todos lo vieron Yo no estoy loco Ok, aquí ha habido un accidente, pero ¿y el coche del cielo? ¿Dónde? ¿Qué? Como iba diciendo, en los anteriores GTAs Había taxis que te llevaban al lugar de la misión Parece que aquí no existe eso todavía Todavía no me acostumbro a que el nitro De mi coche sea tan potente No puede ser ¿Dónde estoy? ¿Cómo rayos qué? Este mapa es muy confuso para mí Este mapa es muy, pero muy confuso Pero policía, policía ¿Qué les pasa a la policía acá? Se está escapando Se está escapando ¿Listo? ¿Policía? ¿Policía? Gracias Smoke Tú siempre, el mejor de todos La oscuridad me absorbe Eh, amigo No tienes a dónde ir ¿Quieres quédate conmigo? Ah, nuestro bro es inmortal ¿What? El pollo inmortal Ese sería el título de este video El pollo inmortal Ahora Era muy malo Se dije Ahí está Ahí llegaron Pollos mágicos Síganme Ahí están los enemigos Vamos Vamos Armar Pero... Nos persiguen, nos persigue la gente, nos persiguen. Listo, listo. Recién vamos empezando la historia de este videojuego con algunos aciertos y algunos fallos. Lamentablemente ese es el tiempo que tenemos el día de hoy. Gracias por ver el video y si te gustó ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal.